Para que el derecho al conocimiento continúe siendo premisa para la libertad, abrieron en Granma más de mil centros educacionales. La escuela primaria Adocindalcina, del montañoso municipio granmense de Boyarriba, fue escenario de una fiesta al conocimiento que reafirma desde la alfabetización cómo llevar la educación y la instrucción a lugares intrincados. Las circunstancias impuestas por el bloqueo han exigido una vez más la consagración y entrega de educadores y colectivos. El punto de partida de este curso fue escenario para reconocer a maestros con resultados relevantes con la Orden Fran País, la Medalla José Tey y la Distinción por la Educación Cubana. La familia, maestros, la comunidad y las máximas autoridades del territorio viven un día trascendental que los alumnos saben reconocer. Me gusta estudiar. Porque va a conocer amiguitos nuevos. Y estoy contenta porque hoy vamos a empezar. La provincia de Granma, sede del Acto Nacional por el Día del Educador el próximo diciembre, abraza este curso con el empeño de continuar haciendo de la clase un escenario fundamental. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.